Celebrar la grandeza de Veracruz es celebrar a su gente, mujeres y hombres destacados por su talento, por su entrega, su vocación, por su capacidad de inspirarnos, por su ejemplo de servicio a los demás. Ustedes son la muestra de que Veracruz es hoy digno heredero de siglos de tradición, de temple, de genialidad, de optimismo, de lucha. Honrarlos a ustedes en la Cámara de Diputados es, como dije al principio, celebrar que Veracruz está hecho de gente grandiosa. Gracias por su aportación a nuestra tierra, al país y al mundo. Felicidades, felicidades veracruzanos, felicidades Veracruz. En este segundo día de Veracruz en la Cámara ha sido un honor reconocer a mujeres y hombres talentosos. ¡Viva Veracruz! ¡Viva! 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 Gracias.